Venga a bailar, venga a gozar, haz a pasear Ya llegó, aquí está el angacino de la arpa ¡Oyeme! No espalda nada, ar jan schанию el biquen Mecho que carpi es el arepán sí , vive que carpi es el wakán sí No espalda nada, ar jan justán fields, lo que la luna puede vive mi abuela en la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!